Le cuento que en California un niño de apenas 8 años está tratando de lograr una proeza histórica. Sandbaker comenzó a escalar este martes El Capitán, una formación rocosa de 3.000 pies de altura en Yosemite. Si el viernes o sábado logra llegar a la cima, se convertiría, escuche bien, en la persona de menor edad en hacerlo. En su aventura lo acompaña su papá y otras dos personas. La marca la tiene Sela Snyder, una niña que lo hizo a los 10 años en el 2019.